Adiós Me voy, me voy a tierras extrañas Adiós, caminos que he recorrido Ríos, montes y cañadas A ver a dónde he nacido Si no volvemos a vernos Tierra querida, quiero que sepas Y al irme dejo la vida Adiós Al dejar de campanilla Ojos y almas se me llenan Con el verde de tus pastos Y el temblor de las estrellas Con el canto de tus vientos Te di huelas que me alegraron a veces Y otras me hicieron llorar Adiós, ya me voy Adiós, campanilla Me voy, me voy a tierras extrañas Adiós, caminos que he recorrido Ríos, montes y cañadas A ver a dónde he nacido Si no volvemos a vernos Tierra querida Quiero que sepas Que al irme dejo la vida Adiós Adiós Te di huelas que me alegraron a veces Y otras me hicieron llorar Me voy, pampa mía Adiós 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 Adiós